Muy buenos días, nos encontramos en la provincia de Chubut, más precisamente en la localidad de Atilio Biglione o Las Pampas, el puente que cruza el río Las Pampas está en reparación y ahora vamos a badearlo por un sector habilitado. Bien, nos ha tocado un día un poco desapacible, pero era una buena oportunidad para conocer este lugar tan remoto y el Chubut. Allá al fondo vemos la comuna rural Atilio Biglione o Las Pampas. Hasta pronto.